la familia qué tal estáis espero que pues muy bien mira lo que tengo aquí joder y sandra es que cada vez haces las cosas con menos ingredientes hombre una cosa es cocinar con pocos ingredientes porque es posible se puede hacer pero otra cosa ya es esta miseria a ver vale vamos a usar esto y algo más pero muy poquito muy poquito ya sabéis que usamos muy poquitos ingredientes para que nos salga la comida tirada de precio y sea fácil para para todo el mundo para todo el mundo si no puedo hacer yo no puede hacer cualquiera eso vamos lo tengo clarísimo luego hay cosas más enrevesadas más complicadas y con más ingredientes que están deliciosas pero bueno eso ya si queréis pues más adelante y ya está vamos a empezar con cosas más fáciles vale que además se hacen el un pispas miren lo que tengo aquí tengo dos membrillos de estos pues los últimos supervivientes son los supervivientes entonces pues ya están un poco hechos por gustos hombre ya 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 en lo que como dicen en lo que quedan los cuerpos en lo que quedan los cuerpos es que pero bueno no por eso no van a estar deliciosos así que pues nada como es muy poquito y bueno pues ya está más con más que conocido pues el membrillo y demás vamos a hacernos algo nuevo que es un bizcocho con estos membrillos así que les damos una salida y nos quedamos un bizcochito que va a estar buenísimo así que si queréis esperadme un segundillo que los pelo los troceo y os voy a dar dos pistas de lo que vamos a hacer los vamos a mirar pues reblandecer un poquito vale venga un segundo ya lo tengo les he pelado y los he hecho pues laminitas vale con un cuchillo trititri nada más simplemente entonces qué pasa que el membrillo suele ser bastante duro su carne es muy dura vale entonces para que no salga el bizcocho blandito y jugoso mira todavía tengo restos de agua por aquí tanto que me lavo las manos al final ya pues lo que vamos a hacer es reblandecerlo un poquito vale entonces yo lo voy a hacer en el microondas mirad así al microondas que se va mi microondas tiene 800 vatios de potencia no tiene grill no tiene nada así que pues os digo exacto exacto el tiempo que va a estar vale si no tenéis microondas lo podéis reblandecer en la sartén vale entonces en una sartén pues lo ponéis y nada pues con cuidadito que no se os pegue lo tapáis con la tapa y lo tenéis pues unos cinco minutillos hasta que se reblandezca o lo podéis cocer unos cinco o diez minutillos en agua vale pero bueno yo lo voy a hacer en el microondas que se tarda mucho menos así que venga lo reblandezco en el microondas y nos vemos yo os digo el tiempo exacto que los he tenido vale nada minutillos pues vamos allá mirad ya he sacado el membrillo del microondas ya está blandito es que claro así se va a hacer mucho mejor lo he tenido en el microondas cinco minutos vale entonces ahora pues nada ya veréis qué va a hacer es ponemos huevos huevos y bueno si tenéis batidora genial pero bueno la nuestra es manual vale pues nada batimos a tope así hacemos gimnasio de brazo y el gimnasio nos sale pues eso gratis pues nada le damos aquí río al asunto los huevos mejor que estén a temperatura ambiente que no estén fríos de la nevera vale los sacáis un poquito antes y ya está si no os habéis dado cuenta pues no pasa nada pero bueno siempre es mejor queda más esponjosito el bizcocho vale así que ahora le damos caña aquí al asunto cuando ya lo tenemos así que ya está saliendo como espumita le añadimos azúcar si no queréis utilizar azúcar blanca pues la que tengáis o panel azul camorino o incluso pues edulcorante este bien vale luego os pondré al final de la recetilla os pongo las cantidades y si queréis os pongo la cantidad pues en edulcorante vale porque bueno no todo el mundo puede tomar o no quiere tomar azúcar vale así que bueno cada vez hay más estudios que hablan de la azúcar blanca y tal que si es buena que si no bueno aquí tampoco usamos tanta azúcar blanca la verdad es que ha sido un postrecillo pero bueno solemos variar solemos poner panela o azúcar moreno o incluso edulcorante así que bueno os animo a que vayáis cambiando y así pues bueno ni una cosa ni otra ¿sabes? venga vamos a darle aquí meneo le damos un poco aquí de caña al asunto creo que estoy pegando unos meneos a todo pero vamos que me estoy quedando hombre esto sí que es verdad que si tenéis una batidora eléctrica pues en un momento te lo bate pero bueno es que jolín tanto cacharro tanto cacharro a veces nos liamos la cocina con tantas cosas que es que no a ver echamos aceite pues de girasol y nos quitamos el cacharrito y mezclamos ya veis que esto no tiene ningún misterio mmm que rico va a estar es que esto no tiene ningún misterio venga a ver este va a ser un bizcocho pues de café soluble si no tenéis o no os gusta o no queréis no sabéis dónde dejar el cacharro he estado hablando con el cacharro así en la mano pues lo podéis omitir ¿vale? no hace falta que lo pongáis ¿vale? pero bueno con el membrillo le da un toque diferente mmm como huele a café este rico si en vez de café soluble queréis echar un chorrito de café de cafetera pues también lo podéis hacer ¿vale? venga le añadimos un poquito de leche igual la que tengáis o la que podáis tomar sin lactosa y vegetal la que queráis ¿eh? o sea la mezclamos bien buah esto ya madre mía ni lo hemos horneado y ya huele a que te pases de bien madre mía a ver los bordecillos que se nos olvidados a ver y ahora pues mira vamos a echar la harina con la levadura ¿vale? siempre es mejor pues tamizarlo ¿por qué? porque bueno pueden quedar algún grumito y entonces pues bueno vamos a echarlo junto y así más rápido mira lo hago con esta mano y así ejercitamos este brazo jajaja 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 ojo que rico va a estar esto madre mía de mi vida y eso que yo era antes más golosa ¿eh? ya no lo sé tanto pero bueno yo de pequeña era madre mía que ansia con el dulce Dios mío de mi vida mirad ¿veis? estos ya estos grumitos si no se llegan a pasar por el colador pues hubieran quedado un poquito más bastos así que bueno pues nada lo hacemos en un momentillo así no tardamos nada nos aseguramos que queda bien y ya está venga a ver vamos a mover despacito que salga mezclando todo y ya lo tenemos ya no hace falta más si quisierais añadir un chorrito pues de anís o de cualquier licor pues lo podréis hacer sin problema ¿vale? luego ya pues cada uno pues ya tuneando la receta ya lo vais pues vais probando cosas nuevas lo vais adaptando o sea lo que más os guste y ya está si va a quedar bueno así que no os preocupéis que va a quedar fenomenal a ver los bordes y ya está estamos bien y ahora ya lo tenemos como huele al café que rico y ahora es el momento en el que añadimos pues no está en el brillo esto por allí venga a ver que se quede todo metidito y ya está mira antes que como quemaba tanto puso un troco pero vamos ya no quema venga que se mezcle bien por todos lados y ya está ya lo tenemos bueno esto es una pasada pues esto lo meriendas o lo desayunas y te vas con una alegría pues a estudiar o a trabajar o a hacer recaos o a las mil cosas que hay que hacer siempre te vas con una alegría de cuerpo pues que no hablas tú a ver esto lo quito y esto por aquí y ahora siempre estoy limpiendo y ahora pues a ver si es que las cosas bien hechas a ver yo lo voy a hacer en el microondas vale si lo queréis hacer en el horno pues nada cogeréis vuestro molde de horno le podéis poner un papel de horno como este o si no tenéis pues untar el molde untar todo el molde pues con mantequilla y un pelín de harina y nada sería verter la masa y con el horno precalentado ya tendría que estar calentito desde hace unos 10-15 minutos pues a unos 200 grados tardaría unos sí 20 minutillos yo creo que no llega a esta cantidad pero bueno 20 minutillos vais comprobándolo vale todo esto a la altura media del horno vale y con el horno encendido por abajo esto horno vale de todas maneras siempre ir mirando no sé a qué se os queme porque cada horno el mío es una castaña entonces tarda mucho cada horno es un mundo yo lo voy a hacer en el microondas vale entonces mi microondas ya os lo he dicho tiene 800 vatios de potencia y no tiene grill ni nada o sea súper sencillo lo más sencillo del mercado ese es el mío entonces lo vamos a meter en el microondas y cuando esté listo os digo el tiempo exacto que lo he tenido vale de todas maneras cada microondas siempre digo lo mismo pero es que es verdad aunque ponga 800 vatios yo no sé porque el de mi madre tiene 800 vatios y va como un tiro o sea eso calienta que no veas y sin embargo el mío tarda un poquito más vale así que pues siempre id vigilando vale venga vamos allá siempre os cuento el morrollo pero es que es verdad a ver venga con cuidado esto al final estos bols son grandes son cómodos pero a la hora de verter las mezclas pues son un poquito te quedas así con la mano como medio girada no sé una cosa rara ala venga esto ya está como bola café que rico venga esto nos vamos a pegar aquí en una merienda todos nosotros vosotros y yo que no veas tú bueno vamos a ver si es que no lo quería haber repartido aquí porque quería que se mezclara bien 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 con la masa pero bueno ahora sí que queda un poquito repartido y ya está a ver voy a rebañar esto y ya lo tenemos pues a tú para allá al tanto que va a manejo como sale el aire que pasada pues a la al microondas y bueno vamos haciendo un té o un café no sé qué queréis pues venga que lo voy preparando familia ya lo hemos sacado al microondas al final lo he tenido siete minutos ¿vale? pasaron cinco minutos y vi que por el centro todavía estaba crudo y entonces lo puse dos minutos más ¿vale? cuando pinché con un palito y salió limpio pues entonces que ya estaba vamos a ver si lo desmoldamos hombre con el papel de horno que hemos puesto debajo no tendría que haber ningún problema pero bueno por si acaso oh cómo está esto de bueno madre mía a ver vamos a ver el truqui bueno esto ya lo quito porque como quemaba vamos a ver una, dos y tres y toma ya jo qué alegría cuando salen las cosas madre mía venga le quitamos el papel y bueno vamos a ponerlo del otro lado que queda más bonito qué brillo eh para arriba o para abajo vamos a quitar esta amiguita wow cómo ha quedado esto qué rico por favor bueno a ver esto así es tan genial bueno es que me vengo arriba cuando las cosas salen bien y estar hechas con tanto cariño es que me vengo arriba de verdad es que solamente puedes dar alegría cuando cocinas algo con cariño los demás pues bueno luego les puede gustar o no cada uno ya pues tiene sus gustos pero no sé pues que te da mucha alegría entonces lo podemos presentar así le podéis espolvorear cacao le podéis espolvorear azúcar glas de cualquier manera va a estar buenísimo poner chocolate lo que queráis pero bueno ya que le hemos puesto membrillo pues nada le voy a meter uy lo voy a meter lo voy a untar con un poquito de pues mermelada de melocotón que tengo vale nada más le he dado un poquito de vueltas y nada simplemente para que le dé un poquito así como de más saborcillo buah esto está que te pasas madre mía esto no tiene ningún misterio ya lo veis vale esto es súper entretenido no penséis que esto mola estás ahí pintando madre mía lo que tiene la repostería la repostería tienes que saber vamos casi hacer de todo madre mía mmm que rico no sé estoy pensando mientras estoy untando esto estoy pensando si me lo voy a tomar con un café con una leche con cacao no vamos a decir marcas o con qué me lo voy a tomar una infusión mmm que rico no sé es que estoy estoy indecisa a ver que le ha quedado ahí un agujerillo que no se quiere pintar y esta miguita la quitamos pues venga voy a dejar que se seque un poquito voy a limpiarlo bien y ya pues si queréis pues presentamos pegamos yo creo que lo voy a dejar así a ver que se quede todo limpito venga que no se entretengo lo limpio todo bien y lo presentamos pues nada familia ya lo tenemos nada al final no le quería poner nada más y encontré estas chocolatinas así que digo no menos es más que nada yo ya me he decidido me voy a hacer una infusión o un té con canela no sé estoy ahí y dudo pues entonces tendré que hacer una infusión pues de hierbas con un trozo y un té con canela con otro trozo así pues ya pues salgo de dudas ¿os parece? que nada decidme que os apetece y lo voy calentando un achuchón gigantesco adiós pues no puedo resistir mirad el corte ¡buah! espectacular y en el microondas mirad mirad pues este es mi trozo adiós ¿no? vale ¿ Sul ran ¿no?